El vuelo de las aves La naturaleza fue la clave del éxito para las aves Cada pluma muestra una elegante simplicidad de diseño Con una increíble ligereza y una fuerza espectacular En el vuelo estático se consume mucha energía Y las aves necesitan alas con movimientos rotatorios Y en algunos casos una solución de diseño diferente El vuelo estático también es costoso en la aviación Las aspas giratorias de un helicóptero no solo sirven para elevarlo Sino también para impulsarlo El colibrí es el virtuoso del vuelo estático entre las aves Sus alas se mueven horizontalmente en el aire Batiendo 80 veces por segundo y generando Las libélulas han perfeccionado su aerodinámica agilidad Desde hace más de 200 millones de años Pero antes de poder volar Su cuerpo debe alcanzar por lo menos los 40 grados centígrados Para que sus músculos desarrollen su capacidad de vuelo Pueden mover cada ala frontal y trasera independientemente Y ese es el secreto de su rápido vuelo y su maniobrabilidad Los murciélagos solo han volado durante 50 millones de años Parece que la competencia de las aves los ha obligado a volar de noche Y muchos atrapan sus alimentos al vuelo En los murciélagos la selección ha favorecido los cambios en maniobrabilidad Y con su sistema de sonar para detectar a sus presas Para los diseños más grandes en ambos mundos resulta más difícil elevarse Los grandes aviones comerciales y las grandes aves como los cisnes Necesitan más espacio para despegar Los cisnes usan una técnica similar a la de los aviones Se lanzan hacia el viento y se impulsan hacia adelante logrando la velocidad para elevarse Para los viajeros de la naturaleza o los humanos El vuelo representa una transportación barata Considerando los kilómetros por litro de combustible Las aves que saben volar viajan a grandes distancias Con mayores ahorros de energía que las criaturas terrestres Manteniendo velocidades entre los 56 y 80 kilómetros por hora Para un aeroplano sería imposible volar en dos medios diferentes Una limitación que los diseñadores humanos tendrán que solucionar Un compromiso de diseño que las aves como la bubia han perfeccionado Bajo el agua, los animales enfrentan problemas de diseño similares a los del aire Trabajo el agua, los animales enfrentan problemas de diseño